Una espléndida mañana de primavera, cerca del arroyo, nacieron tres hermosos cerditos. Durante varios meses, vivieron muy felices junto a su madre, que les cuidaba con esmero. En cuanto se vieron fuertes y crecidos, les entraron unas ganas tremendas de recorrer el mundo. Cuando se lo comunicaron a su querida mamá, ella dijo, el lobo es peligroso, así que será necesario construir una casita muy resistente. Por supuesto, mami, le contestaron, y comenzaron su viaje. Al cabo de varios días, llegaron a un lugar maravilloso y lleno de grandes árboles, muy cerca de las altas montañas. Este es el lugar perfecto para hacer nuestras casitas, sugirió uno de los tres cerditos. Mi casa será de paja, dijo el más pequeño. Terminaré muy pronto y podré ir a jugar. El hermano mediano decidió construir una casa de madera. Puedo encontrar un montón de madera por los alrededores, explicó a sus hermanos. La construiré rapidísimo con todos estos troncos y también podré irme a jugar. El cerdito mayor, que siempre había destacado por ser muy trabajador, decidió construir su casa con ladrillos. Aunque me cueste mucho esfuerzo, mi casa será fuerte y resistente. Y dentro estaré a salvo del lobo. Además, le pondré una chimenea. Mamá estará orgullosa. Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y bailaban en la puerta, felices por haber terminado de construir sus casas. Al día siguiente, dio la casualidad de que el lobo pasó por allí. Iba tan hambriento que apenas podía ponerse derecho. La primera casita con la que se encontró fue la de paja. ¡Ábreme, cerdito! ¡No, no pienso abrir! Gritó el pobre cerdito atemorizado. Pues si no puedo entrar, ¡Soplaré, soplaré y tu casa derribaré! Entonces, se sentó sobre sus patas traseras, sopló fuertemente y toda la choza se vino abajo. El cerdito pequeño corrió a refugiarse a la casita de madera de su hermano. Allí le contó rápidamente todo lo ocurrido. Pero el lobo no se rindió y nuevamente quiso entrar. ¡No, no pensamos abrirte! Gritaron los dos atemorizados. Pues si no puedo entrar, ¡Soplaré, soplaré y la casa derribaré! Y nuevamente se sentó sobre sus patas traseras y de un soplido, la cabaña de madera se vino abajo. Atemorizados, ambos cerditos corrieron hasta la casa de su hermano mayor. ¡No habrá casa que pueda con mi hambre! ¡No, no pensamos abrirte! Gritaron los tres, muertos de miedo. ¡Pues bien! ¡Soplaré, soplaré y vuestra casa derribaré! Pero aunque lo intentaba, la casa no se movía. ¡Entraré por la chimenea! Gritó entonces. ¡Ja, ja, 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 ja! Y empezó a trepar por la chimenea. Pero cuando se deslizó hacia abajo, cayó en el caldero donde el cerdito mayor estaba hirviendo una sopa deliciosa. Escaldado y con el estómago vacío, salió gritando que jamás volvería por allí. Los cerditos no lo volvieron a ver. Y desde aquel día, vivieron felices y tranquilos.